Reflexiones para el Camino Meditaciones breves por el Pastor David Enrique Peñalba Muy buenos días. La reflexión de hoy se titula Renovados Cada Día. Está basada en 2 Corintios 4, 16 y 17. El versículo 16 dice, Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Usted y yo estamos siendo renovados de día en día. Por lo tanto, no debemos de sentirnos ahogados por los fracasos y desilusiones del ayer. Más bien, lo que debemos de hacer es comenzar cada nuevo día buscando agradar a Dios y caminar en sus sendas. Es más, tenemos que tomar la decisión de enfocarnos en el hoy y en los retos y oportunidades que cada nuevo día nos trae. Cuando lo hacemos es cuando Dios, entonces, puede comenzar a transformarnos poco a poco. Esta transformación es un proceso de toda la vida, un viaje que tenemos que entender que es un viaje cargado de problemas, circunstancias, retos y dolor. Pero es también un viaje lleno de gozo y paz, porque Dios está con nosotros en cada paso del camino. No veamos los obstáculos y las pruebas de una forma negativa, sino más bien permitámosle a Dios que obre en nosotros durante esos momentos, y entonces sí podremos observar cómo en cada paso que damos estamos siendo renovados y transformados más y más a la imagen misma de Dios. Y es que esta renovación, esta transformación, no es algo que podemos hacer solamente con nuestra propia fuerza y voluntad. Es el Espíritu Santo de Dios quien está encargado de realizar este proceso de renovación y cambio en nuestro ser. Él está vivo en nuestro interior, dirigiendo nuestro crecimiento en gracia. Así que, no nos desanimemos cuando encontremos problemas, retos, angustia, frustraciones y dolor en el camino. Dios está llevando a cabo el proceso de renovación y este proceso tiene partes vitales. Necesitamos armarnos de valor, de determinación para poder continuar siendo agradecidos, aun cuando no entendemos por qué estamos pasando por experiencias dolorosas. Es en esos momentos cuando más necesitamos confiar y abandonarnos en los tiernos brazos de nuestro Señor, y confiar en Su palabra que nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así pues, esforcémonos cada día a depender completamente en Dios, y por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ya que nuestra esperanza está en el confiar en que el Dios Todopoderoso nos dice, No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios le bendiga.